Música Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos No me van a creer la hora que es aquí Son casi las 10 de la noche, mis amigas Y ha sido un día, pero de locos Un día súper bien trabajado Pero muy buen día La verdad, gracias a Dios que tenemos trabajo Así que a seguirle Ya después de esta tienda, mis amigas, creo que ya ahora sí me voy a casita Porque ya siento que los pies me punzan de tan cansados que los traigo Espero que se lo haya dicho bien Pero sí, me duelen los pies, es lo que los estoy tratando de decir Ok, vean esta cosita Un set de perfumitos de estos en $20 Y aquí tengo algo que tienen Neutrogena Este es, dice gel, crema gel Para embellecernos De Brilliant White Diamond De Elizabeth Taylor Este sale en $17 Hugo Aquí lo tienen arriba, ni para qué me agacho hasta allá Este sale en $25 De J-Lo Que sale, mis amigas Este yo nunca lo he olido Lo compran bastante, pero nunca lo he usado Igual $25 Y trae 100 mililitros Es del mero mero grande En este me gustó el color Y por eso se los voy a enseñar Es Mont Blanc Present Cool De $25 Y tiene 75 mililitros Vean todos los precios que tienen aquí arriba De Yes Esos están súper baratos No tiene el precio Blush de Kenneth Cole Que es así Salen 8 Peri Alice 8 Y luego tienen este Que también es de Peri Alice Y uno que huele a kiwi con melón Pero este no tiene la tapadera Salen $6 Vean lo que están empezando a traer Muchísimas mochilas Creo que se están empezando a preparar Aunque apenas salieron los chiquillos de la escuela Están empezando a traer todo lo escolar Esta de la marca Champion Sale en $17 En cualquier ratito en Ross empiezan también Esta de $17 También Es en negro de la misma marca Adidas Camuflajeada $25 por estas Y son súper grandes Ay Ya tumbé algo Otra Adidas Pero esta es toda negra Esa sale en $40 Ahí está el precio Vean $40 Pero son unas mochilas Súper gruesas Mis amigas Que les van a durar todo el año $30 por esta en gris De la marca Adidas Vean Adidas en rojo Esa nos sale en $35 Uy no Uy menos Les digo que todo se cayó Listo Ya recogimos todo lo que tumbamos ¿Saben qué? Es que está llenísimo No hay espacio Vean esa está hermosa $35 Dorada con negro ¿A poco no? Tiene la misma ahí Otra acá Que es exactamente lo mismo Bien bien hechecitas Y esta es una de la marca Jordan Que viene siendo como un rafo Para el gimnasio mis amigas O para viajar Está súper grande Estas salen $30 Trae la correa crossbody Y trae las agarraderas Tienen un cochinero Esta es más pequeña Y salen $25 Están bonitas ¿Verdad? Y aquí tienen la misma mochilita O bolsita en $25 Roja ¡Qué bonitas! Pues ya ando acá en las cachuchas Ahora Saben que nosotros andamos aquí Por todas partes Aquí tenemos esta ¿Saben? El otro día se las enseñé Y alguien las puso en la sección De mujeres mis amigas Estas son de hombre O sea por aquí me dijeron Que decía que eran de hombre $13 por esta De la marca Tommy Hilfiger Aquí tienen otra Que es así Pero esta no tiene el precio $11 por esta Súper bonita Como un rojo deslavadito Está bella ¿verdad? A mí se me hizo bonita ¡Ah! Calvin Vean en blanco A ver si dice que es de M para hombres Ahí es donde les dice Eso me dijeron Que ahí revisara Esta es toda blanca Y luego aquí tenemos estas Pero como pueden ver Por aquí dice que son Como para muchachito Youth Y son de $13 Como para los jovencitos Puma Esta nos sale En el bajo precio De $6.99 Ya está rebajada Antes era de $10 Otra puma Y esa está hermosa $11 por ella Aquí tienen otra Adidas Rojo con azul Y salen $15 Puma Otras rebajadas Estas original Eran de $13 Las tienen por $10 Vean aquí lo que encontré Una de Michael Kors Nunca había encontrado Una gorrita de hombre De esta marca Esta es de $15 Es así Y así es de la parte trasera Se puede ajustar Está bonita Para todos los que les gusta Michael Kors Una Nike Esta es de niño De seguro Vean aquí Otra Parece de la marca Michael Kors Igual por el mismo precio Y si son de hombre Ya revisé Ok Ahí tienen la M Vean Ahí la tiene Para que me crean Hace ratito Nos pasamos La sección de relojes Me retiré Porque había más personas aquí No me gusta estar en bolita Estos son de $15 Es de la marca US Polo Vean que bonito Soy como un coyote Me gusta andar solo $13 por este No es que No me gusta estar con mi habladera Y pues las personas ahí Ellos haciendo sus compras Y yo platico Y platico aquí con ustedes Esta es de $20 Y es de la marca US Polo Vean esa carota que tiene Está grandote Ya sé por qué lo metieron ahí Porque se vuelan las pulseras Mis amigas Por eso Ya los empezaron a meter Aquí encerrados No le alcanzo a ver el precio Pero Está hermoso Vean todas las piedritas Que tiene la pulsera Y aquí tenemos este Que dice que es de $18 Otro de US Polo Tiene la carita en verde Y es de $20 Otro mis amigas ¿Cuánto US Polo? Y están bonitos Es del mismo precio $20 Vean este es de mujer Digital Y trae sus pulseras Este sale en $20 Acá tienen los bebés Vean este que bonito Está hermoso Salen $25 ¿A poco no? A mí me encantó Vamos a verlos todos Este es un poquito diferente Es en blanco Tiene sus perlitas ahí Muy bello Por el mismo precio Otro mis amigas Pero este es diferente Vean Qué bonitos Y el último que está aquí Es este negro Este me gustó Este está más bonito Y sale en $23 Y el último que tienen aquí Es de la marca Nine West Que es de $14 No nos podemos ir Sin venir a revisar las bolsas Y les enseño esta Que se me hizo preciosa De la marca GQ&Y Sale en $40 Tiene su cadenita aquí Por reajustable Qué bonita, ¿verdad? Me encantó Oh, aquí está la parte de enfrente Vean qué hermosa Me encantó Ya se la compré esa Una clientecita Y vean esta de Steve Madden Con su cadenote en dorado $25 por ella Esta tiene tres compartimentos Y su correa también Es ajustable Tiene que tener la correa ajustable Mis amigas Porque si no Nos atoramos ahí en la correa Esta está rebajada Es toda plástica Era de $30 Y la tienen por $21 Pero esto no se lo compraría a nadie Se siente muy Pero muy chafita A ver, esta en amarillo Es de la marca BB Con su cadenita así Muy bella Y a mí que me gusta lo verde Aquí está esta Light Dream Súper barata $15 Esta también me encantó A ver si tiene el monedero Sí Y se lo volaron Mis amigas También les digo Porque se lo acabé de comprar Allí en otra tienda Y vean Le volaron el monedero Esta era de $40 O más bien sigue siendo De $40 Y aquí abajo Tienen las cosmetiqueras De $18 Las tienen en diferentes colores En ese de $18 Y así de $18 ¿Cuál me gusta más? Creo que Aquella cuadradita Están bien ralitos De carteritas El día de hoy O esta no estaba aquí La vez pasada Es de Tommy Hilfiger $15 Abre de aquí Y tiene un cierre Pequeñito ahí Ah ya está Sticky & White También están bellas Me gustaron De $25 Tienen dos de ellas Solamente cierre En la parte de arriba A ver en zapatitos Que nuevo encontramos $35 En $7,5 De la marca Calvin Están hermosos A ver algo aquí Súper blanco Con bastante plataforma Son de la marca Fila En $7,5 Y estos salen En $35 ¿Cómo ven Estas filas? Mis amigas Me está encantando GBG $7,5 Y estos salen En el bajo precio Pero ven Que si podemos mirar La etiqueta $33 Hasta la panza Le ayuda a uno Aquí Para poder enseñarles Mercancía $50 Por este Y son en $7,5 ¿No les ha pasado Que cuando andan Más cansadas $33 Por esto De la marca Sketch Como que se siente Uno con mucha Energía Pero la verdad Uno sabe Que no es así Nada más Como que andan Un acelerado Estos de la marca Nike Vean eso $60 En tamaño $7,5 ¿Cómo la ven? GBG En tamaño $8 $30 Por estos Todos blancos Los filas Estos ya los habíamos Mirado la vez Pasada ¿Verdad? Como que se me Hacen conocidos $25 En tamaño $7,5 Es lo que se está usando Ahorita Mis amigas Los zapatos Así Súper coloridos Y muy Como chanqui Muy Bultosos $7,5 De $37 Marca Puma Fila Enrosadito Estos Son de tamaño $7 Y el precio De ellos No se encuentra Por ninguna parte Más Filas Mucho Fila Donde quiera Parece que Aquí hay unos Secas Que no había Mirado la vez Pasada Estos Están En tamaño 7 Y son De $28 Así Muy bellos A ver En chanclitas Que es lo Que tienen Estas No las tenían Aquí De la marca Bebé Con sus Brillitos Estas Parece que Las tienen En todos Los tamaños Y no Tiene El precio Brillosa Vamos a ver Si estas Los tienen $13 Por ellas Que bonitas Verdad Muy brillositas Y vean Estas Nikes De $15 En tamaño 8 Esto Como Acharolado Están Esponjaditas DKNY De $11 Las Bebé De $7 Si es $7 Si son $7 Y son $7 Y son $7 Yuzica Tour Que también No había Mirado aquí Estas son De $7 Y son Nada más Sus colores Tan hermosos Y aquí Tienen Otras Que no había Mirado antes De Yuzica Tour En $7 Y Llenas De brillitos Mis amigas Pues ya nos vamos Porque aquí creen Que aguanté Más yo Que el celular Y ya me está Dando la notificación De que ya está A punto De morirse Ven aquí Tienen también Las toallitas faciales $5 Y vienen 3 4 paquetitos Ya ni puedo contar Otros 4 Aquí Este nos sale En $5 También Tienen De Sábila Con Té verde Y salen En $5 También ¿Qué es esto? Shampoo En wash $1.99 Mis amigas Ya no hayan Ni que vendernos Aquí ¿Verdad? Pero está bien Está divertido Tienen Tantas Pero tantas Cosas Vean eso Nada más Está llenísimo Como ratita Puedes escuchar Uno Todo ahí En la parte De abajo Bien rico Es lo que le gusta A uno Hacer Por eso Es que Es tan Adictivo Estas tiendas $4 Por estas Estas salen En $4 ¿Qué es esto? Para sus Pastillas Vean Para organizarlas No se puede abrir Pero es de la marca BB Y sale En el bajo Precio De $5 Más chanclitas $15 Por esas Muy coloridas Y esta marca No la conozco Pero me gusta el color Estas son De $7 Vean Bandolini Se vende Unas mantuflas Súper bonitas En $9 Como de tejido True religion Tiene aquí estas Y son De $9 $99 Ya tan tarde Se me hace raro Que esté Limpio Aquí No hay Tanto cochinero Como pensaba Que iba a haber ¿Qué es esto? Miss Battery ¿Qué es lo que Se carga el celular De uno ¿O qué? Sí Vean Este se lo lleva Uno Y cuando se le descargue El celular Estaría perfecto Para mí En este caso Solamente $10 Pero me gusta ¿Cómo es? ¿El otro Era igual? No El otro Es diferente Dice que son Para iPhones Vean este Dice para iPhones Y Androids También Me encantaron Está perfecto Para cargar el celular Cuando ande uno Aquí Ok mis amigas Nos vamos Que el eterno Me las bendiga Gracias por haberme Acompañado Ya saben Que si se quieren Comunicar conmigo Márquenme por el Whatsapp Al 623 332 9674 Ok Ahí nos vemos Adiós Márquenme por el Márquenme por el Márquenme por el